¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es eso que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 6. Ese desafío nos dice que tenemos que destruir estructuras arriba de los platillos abductores. Entonces, vamos con el intro y les enseño cómo hacer ese desafío. Antes que nada amigos, estos son los platillos abductores, estos platillos gigantes. Y como saben, estos platillos salen 3 por partida. Van a estar cambiando por cada partida que nos vayamos a echar y salen en rampa. Les enseño, en este caso campo calinque, albercas adormecidas y pantano pegajoso. Para hacer este desafío tendremos que ir a la parte de arriba del platillo. Entonces, simplemente vénganse a la parte de acá abajo, si es que no entraron a esa zona cuando recién empezó la partida. Vengan acá abajo y ya podemos estar arriba de un platillo abductor. Ahora, para hacer el desafío simplemente tendremos que romper estructuras. Las estructuras que se puedan romper son todas las que están en los costones, como estas. Estas son las que tendremos que romper. Tendremos que romper un total de 3 estructuras para poder hacer el desafío. Bastante sencillo. Nada más tendremos que venir y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Yo hice las 3 estructuras. Bastante rápido y sencillo. Si este video fue de tu ayuda, me ayudas mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda. Compártelo con tus amigos para que también sepan hacer ese desafío. Y así tengamos a todos felices. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.